Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Me atrevo a decir que este es el mercado fichajes más loco que he visto en 10 años Es decir, en 10 años no he visto un mercado de fichajes tan loco de verdad Se confirma para mí el bombazo de este verano Y no es Kylian Mbappé a Real Madrid El auténtico bombazo de este verano es el Terueke de la década Joao Félix al Barcelona y Antoine Griezmann al Atlético de Madrid El Atlético de Madrid está cerrando los últimos flecos con el FC Barcelona Y el representante famoso portugués Jorge Méndez va a llevar finalmente a su perla al FC Barcelona Me parece una operación fantástica y los dos equipos salen ganando Antoine Griezmann nunca cuajó en el Barcelona ni iba a cuajar Y Joao Félix pues nunca tuvo la confianza del Cholo Simeone El Barcelona va a tener posiblemente una de las estrellas del futuro Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Oh!